Bienvenido Guru al día 17 de nuestro reto de 30 días de yoga, ya pasamos la mitad de nuestro reto y me gustaría que me cuentes cómo te venís sintiendo, qué cambios venís experimentando, en qué momento del día lo haces, si lo haces durante la mañana, en la tarde, a la noche, antes de dormir y hacia dónde estás enfocando los días de intención. Si ya te suscribiste al canal pero aún no activaste la campanita, activala para que te avise cada vez que comiencen los vivos y cada vez que haya un nuevo video de nuestro reto de 30 días de yoga. Deseo que este camino te abra muchas puertas y que disfrutes mucho de este día 17. Vamos a comenzar así como estamos, pero vamos a juntar las plantas de los pies entre sí. Llevamos las manos a los tobillos y así como estás, vas a comenzar a abrir el pecho con la inhalación y exhalando redondeas un poquitito, redondeas tu columna y indice el ombligo. Inhalas abriendo el pecho, el pecho se abre hacia los costados y exhalas redondeando. Inhalas abriendo el pecho, exhalas redondeando. Si no te sentís muy cómodo o cómoda en esta postura, puedes colocar debajo de tus rodillas un par de almohadones. Exhalas redondeando, inhalas abrís el pecho, detenés este movimiento y así como estás con los ojitos cerrados, si los tenés cerrados y si no los cerrás en este momento, juntás las palmas a la altura del pecho para hacer el OM. Tomamos aire. OM Exhalando, relajas los brazos a los costados y comienzas a abrir tus ojitos. Así como estás, llevas tus manos hacia tus rodillas y te ayudas de tus manos para subir y bajar un poquito tus rodillas. Inhalas, inhalando y exhalando lento. La palabra del día de hoy es claridad. Inhalas abriendo el pecho, exhalas redondeando. Inhalas abriendo el pecho, exhalas redondeas. Inhalas, inhalas y detenés este movimiento. Permitís que los brazos se relajen a los costados de tu cuerpo. Y te vas a ayudar para comenzar a ponerte en el gato. En la postura del gato, apoyás las manos firmes debajo de los hombros. Apoyás los empeines de los pies, rodillas firmes. Cada rodilla debajo de la cadera, debajo del huesito de la cadera. Y así como estás, con la inhalación vas a levantar la pierna derecha flexionada. Los deditos apuntan hacia arriba. Te vas a quedar acá y vas a hacer unas pequeñas micro flexiones llevando hacia arriba un poquitito ese pie y un poquitito más hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Inhalo arriba, exhalo abajo. Pequeñas flexiones. Inhalo, subo. Exhalo, baja este piecito. Inhala, sube. Exhala, baja. Sube, baja. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Columna recta. Inhalo, exhalo. La columna se queda quieta. Inhalo, exhalo. Baja. Esta rodilla volvés a apoyar la rodilla derecha. Así como estás, vas a mover un poquitito tu columna. Inhalas, abrís el pecho, miras hacia adelante. Exhalas, redondeas hundiendo el ombligo. Inhalas, abrís el pecho. Exhalas, redondeas tu columna hundiendo el ombligo. Inhalas, abrís el pecho. Inhalas, abrís el pecho. Exhalas, abrís el pecho. Redondeas, abrís el pecho. Y detenés este movimiento. Con la próxima inhalación, hacia arriba la pierna izquierda. Flexionada la rodilla. Los deditos de este pie apuntan hacia arriba Y con la inhalación subís un poquitito más esta pierna Este piecito así flexionado como está Y con la exhalación baja un poquitito Inhalo, sube un poquitito Exhalo, baja un poquitito Inhalo Exhalo Inhalo, hombros lejos de orejas Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo, sube Exhalo, baja Inhala, sube Exhala, baja Inhala, sube Y exhalando apoyás esta rodilla Así como estás, te sentás sobre tus talones Glúteos a talones Recordá que podés ponerte un armadón si querés y sentarte sobre él Brazos hacia adelante Apoyás la frente en el suelo Te alargás con tus deditos, con tus manos Inhalas y con la exhalación caminás con tus manos hacia el costado derecho bien lento Caminás con tus manos y con tu frente también Traes a la mente a este presente la palabra de hoy Claridad ¿Qué significa traer claridad? A tu vida, a tu mente, a tu energía ¿En qué aspectos te gustaría traer claridad? Bien lento Bien lento con la inhalación Caminás con tus manos y con tu frente al centro Y exhalando cambias de lado Vas hacia el lado izquierdo Apoyás las manos firmes en este costado Te estirás por este costado izquierdo Y bien lento con la inhalación Caminás con tus manos y con tu frente al centro Te ayudás de tus manos para comenzar a incorporar el tronco Abrís el pecho Exhalas redondeando tu columna Y no las abrís el pecho Las manos quedan delante de tus rodillas Exhalas redondeando Detenés ese movimiento Abrís el pecho De acá volvemos al gato Apoyamos las manos Apoyamos esta vez los deditos de los pies y las rodillas Manos bien firmes Manos bien firmes Deditos de los pies bien firmes Y de acá vamos a comenzar a despegar las rodillas del suelo Para ir a la carpa Exhalando Glúteos al cielo Brazos extendidos Pedaleás Llevas el peso hacia atrás Ombligo adentro Moves tus caderas hacia un costado y hacia el otro Bien lento Bien lento Y vas a comenzar a caminar con tus piecitos entre tus manos Detenés el pedaleo Y comenzás a caminar con tus pies entre tus manos hacia adelante Inhalando Abrís el pecho Alargás columna Hombros hacia el cielo, hacia arriba Exhalando Dejas caer el peso de tu cuerpo, de tu tronco Sobre tus piernas Buscando que la zona del abdomen se junte con tus muslos Flexionás para esto todo lo que necesites Tus rodillas Dejas caer tu cabeza Y así como estás Te vas a tomar con tus manos de tus codos Y con tu cabeza completamente relajada Tal vez tus ojos cerrados Vas a comenzar a balancearte con los brazos Y con el tronco hacia un costado Y hacia el otro costado Hacia un costado Y hacia el otro costado Relajás Tu rostro Tu rostro Puedes cerrar tus ojitos Llevas el peso hacia la parte de los deditos de tus pies Inhalas cuando pasas por el centro y exhalas en los costados Bien lento Detenés este movimiento Apoyás tus manos Liberás tus manos Que estaban tomando tus codos Si llegas al suelo Si llegas al suelo Si llegas al suelo las apoyas en el suelo Con que tu tronco vaya un poquitito en dirección a tus piernas es suficiente Escucha a tu cuerpo siempre Y con la siguiente inhalación Comenzas a incorporar el tronco Llevando los brazos hacia los costados Y hacia arriba Juntas las palmas arriba Palmas bien juntitas entre sí Inhalo Y exhalando me estiro hacia el costado derecho Palmas juntas Hombros lejos de orejas Inhalas Inhalas Volviendo al centro Exhalas Cambiando de lado Te alargas hacia el costado izquierdo Inhalas Volviendo al centro Y con la exhalación Dejas caer los brazos a los costados De tu cuerpo Inhalas Inhalas Brazos hacia arriba Juntas las palmas Exhalando Tronco en dirección a las piernas Te plegas Flexionando rodillas Caen los brazos Cae la cabeza Inhalando Abrís el pecho Alargas columna Manos sobre muslos O en el suelo Si llegaste cómodamente Y con la exhalación Apoyas las manos firmes Y llevas el piecito derecho Dando un paso largo Hacia atrás Y apoyas El empeine Y la rodilla De ese pie derecho Excelente Así como estás Inhalando Brazos hacia los costados Y hacia arriba Incorporas El tronco Miras Miras Hacia las palmas De tus manos Si tenés problemas De cervicales No miras hacia arriba Miras hacia adelante Con la exhalación Apoyas las manos firmes A los costados Del pie Izquierdo Que es el que está Delapte De acá vamos a la plancha Inhalando Inhalo Recordá que podés Apoyar tus rodillas Inhalo Y con la exhalación Vas a apoyar En el suelo Rodillas Pecho Y mentón Si tenés problemas En las cervicales No apoyas el mentón Sino la frente Inhalándote Deslizás Con tu tronco Hacia adelante Despegas del suelo Solamente la frente Y el pecho Brazos quedan Con los codos Flexionados Mirando hacia atrás Los empeines Firmes en el suelo Abrís el pecho Y con la exhalación Apoyas los deditos De los pies De acá vamos a ir A la carpa Llevando los glúteos Al cielo Brazos extendidos Pedaleás todo Lo que necesites Y te acomodás Recordá que podés Despegar los talones Del suelo Y flexionar las rodillas Todo lo que necesites Y bien lento Con la exhalación Vas a colocar La planta Del pie derecho Entre tus manos Apoyás Empeine Y rodillas De la pierna izquierda Que quedó atrás Inhalando Abrís el pecho Brazos a los costados Y hacia arriba Juntas palmas Acompañás con la mirada Si podés A menos que Tengas problemas En las cervicales Exhalando Brazos a los costados Del pie de adelante Apoyas los deditos Del pie de atrás Y de acá vamos a tomar Impulso Para llevar el tronco Paralelo al suelo Abrir el pecho Piernas extendidas Manos sobre muslos O en el suelo Abrís el pecho Y exhalando Dejas caer el tronco En dirección a tus piernas Llevas el peso Hacia los deditos De los pies Flexionas rodillas Todo lo que necesites Y con la inhalación Bien lento Comenzas a incorporar El tronco Brazos hacia los costados Y hacia arriba Juntas palmas En el cielo Acompañas con la mirada Hombros lejos de orejas Exhalando Dejas caer los brazos A los costados De tu cuerpo Pies bien juntitos Entre sí Observas tu respiración Y así como estás Con la inhalación Vas a dar un paso largo Por el costado derecho Abriendo los brazos En cruz Piernas abiertas Doble ancho De caderas Separadas El pie derecho Que es el que está Apuntando hacia atrás Lo abrís Hacia atrás El pie izquierdo Se cierra Un poquitito Vas a hacer de cuenta Como si Si te tiraran Del brazo derecho Que está apuntando Hacia atrás Y a partir de ahí Comenzas con la exhalación A llevar el brazo derecho Hacia abajo El izquierdo Hacia arriba Y el brazo derecho Que es el que está abajo Puede ir Hacia el costado Por la parte de adentro Del pie derecho O podés Entrelazar el índice Y el pulgar En el dedo gordo Y si no Va más arriba Ese brazo derecho Inhalando bien lento Brazos en cruz Incorporás el tronco Juntás las palmas A la altura del pecho Llevas el tronco Que mira Hacia la pierna derecha Que está hacia atrás Y vas a buscar Apoyar La mano izquierda En el suelo Y la otra Va hacia arriba No importa Si lo apoyás Sobre La parte De la pantorrilla Y no llegas al suelo Puedes tomarte Con un libro Y apoyar Con un libro Busca abrir El pecho No necesitas Bajar del tronco Podés hacerlo Más arriba Colocando Tu mano izquierda Sobre La pantorrilla O sobre el muslo De la pierna derecha Inhalando Subís Cerras los piecitos Que miran Hacia el costado derecho Brazos en cruz Abrís El piecito Izquierdo Que mira Hacia la parte De adelante De tu mat Viense imaginario O sea un mat real Cerras un piecito Un poquito El piecito Derecho Lo cerras un poquito Brazos en cruz Ahora tiran De esta mano izquierda Hacia adelante Y exhalando La mano izquierda Busca ir Hacia abajo Recuerda que lo podés Colocar sobre el muslo Pantorrilla O bajar más Y la derecha Hacia arriba Podés tomarte Como te decía Del dedo gordo De ese pie izquierdo Podés colocar la mano En el suelo En la parte Cerquita del arco Interno De ese pie izquierdo O podés subir más Lo importante es que busques Esa sensación De que estas caderas Queden como si estuvieran Entre dos paredes Inhalando Inhalando Subís Brazos en cruz Y con la exhalación Juntás las palmas A la altura del pecho Y vas a buscar ahora Que el brazo derecho Se apoye Y vaya a la parte de afuera De la pierna izquierda El brazo izquierdo Va hacia arriba Recordá que no necesitas Apoyar la mano En el suelo Podés ir un poquito Más arriba Abrís Hombros lejos de orejas Observás tu respiración Y bien lento Inhalando Subís Brazos abiertos En cruz Y exhalando Vas hacia la parte De adelante De tu mata Pies bien juntitos Entre sí Trayendo Al momento presente La palabra De hoy Claridad Buscando traer Claridad A nuestra mente A nuestro ser A nuestra energía Para que nuestra energía Vaya enfocada Hacia lo que realmente Nuestro ser desea Bien lento Así como estás Vas a comenzar Con la inhalación Llevando brazos Hacia los costados Y hacia arriba Juntas palmas Exhalando Te plegas Llevando el tronco En dirección A tus piernas Inhalando Abrís el pecho Alargás la columna Exhalando Manos firmes De acá vamos A la plancha Llevamos un pie Hacia atrás Luego el otro Y así como estás Giras por el costado Izquierdo Buscando apoyar El costado externo Del pie izquierdo Brazo derecho Hacia arriba O puede ir Al costado De tu cuerpo Y así como estás Tenés varias opciones Vamos a buscar Llevar La planta Del pie derecho Hacia adelante Dando un paso O podés Directamente Volver A la plancha Y de ahí Llevar ese pie Hacia adelante No importa Cualquier opción Que hayas elegido Así vas a llevar Con la inhalación Caderas hacia adelante Y exhalando Y exhalando Caderas hacia atrás Inhalas Caderas hacia adelante Exhalas Y exhalas Caderas hacia atrás El dedito Los deditos Del pie de atrás Quedan apoyados Y talón en el aire Inhalo Hacia adelante Exhalo Exhalo Hacia atrás Inhalo Caderas Un poco Hacia adelante Exhalo Hacia atrás Inhalo Hacia adelante Detengo 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 el movimiento Y con la inhalación Brazos hacia arriba Incorporo el tronco Junto las palmas Arriba Junto las palmas Hacia arriba Abro el pecho Exhalando Manos a los costados De la planta Del pie derecho Que está adelante Vamos a la plancha De nuevo Y bien lento Ahora giramos Sobre el costado derecho Apoyando en el suelo El borde externo De la planta Del pie derecho Abrís el pecho De acá Podés llevar La pierna Izquierda Hacia adelante O podés volver A la tabla Y de ahí Ir a colocar Ese pie adelante Entre tus manos Eso Apoyás los deditos Del pie de atrás Que apuntan Hacia adelante El talón En el aire Del pie de atrás Inhalando Caderas Hacia adelante Exhalo Caderas Hacia atrás Un poquitito Inhalo Caderas Hacia adelante Abro el pecho Exhalo Caderas Un poquito Hacia atrás Inhalo Caderas Hacia adelante Exhalo Caderas Hacia atrás Inhalo Caderas Hacia adelante Hacia adelante Detengo Detengo Ese movimiento Y con la siguiente Inhalación Incorporo el tronco Brazos Hacia los costados Y hacia arriba Junte mis palmas Miro hacia mis manos Arriba Abro el pecho Hombros lejos De orejas Y con la exhalación Bien lento Manos a los costados Del pie de adelante Vuelvo a la plancha Así como estás Apoyas rodillas Apoyas pecho Y apoyas El mentón En el suelo Los glúteos Quedan arriba Y no lo me deslizo Hacia adelante Mantengo los brazos Flexionados Empeines En el suelo Solo separo Del suelo El pecho Y la cabeza Con la exhalación Apoyamos los deditos De los pies Y de acá Pasamos a la carpa Glúteos al cielo Flexionando rodillas Pedaleando Todo lo que necesites Detenés Este pedaleo Y así como estás Vas a llevar Tus pies Entre tus manos Dando un salto O caminando Pero esta vez En lugar de que sea Por entre tus manos Que sea por afuera Si es con el salto Vas a exhalar Mirás entre tus manos Y Inhalando Saltás Abrís el pecho Vas a permitir Que los glúteos Vayan un poquitito Más abajo Que tus rodillas Si esto es muy incómodo Podés ir más Hacia arriba Inhalás Abrís el pecho Exhalás Redondeás tu columna Inhalás Abrís el pecho Exhalás Redondeás tu columna Apoyás adelante Las yemitas De los dedos En el suelo Inhalás Abrís el pecho Exhalás Redondeando tu columna Detenés Este movimiento Bien lento Ayudándote De tus manos Comenzás a apoyar Glúteos En el suelo Bien lento Extendés Extendés Una pierna Extendés La otra Acomodás Los glúteos Inhalando Abrís El pecho Brazos Hacia los costados Y hacia arriba Separados Ancho de hombros Y con la exhalación Buscas que el tronco Caiga En dirección A tus piernas Y si te encontrás Muy muy a gusto Acá Puedes tomarte De tus pies Trayendo Los deditos Y los piecitos Un poquitito más Hacia vos Inhalás Y exhalás Lento Flexionás Si necesitas Las rodillas Todo lo que necesites Dejas caer Tu cabeza Y bien lento Vas a comenzar Con la inhalación Incorporar Mi tronco Mantenés Tus ojos Cerrados Si los tenías Cerrados Llevas Hacia atrás Tus manos Detrás de tus glúteos Separados Ancho de hombros Apuntás Con los deditos De los pies Hacia adelante Y si te animás Con la inhalación Vas a comenzar A buscar Despegar Los glúteos Del suelo Para que vayan Hacia arriba Quedan las piernas Extendidas Y podés dejar caer Y podés dejar caer tu cabeza Una vez que subiste Con tu tronco Con tus glúteos Dejas caer tu cabeza Apoyás bien Apoyás bien las plantas De los pies Y empujás con tus piernas Y con tus glúteos Hacia arriba Hacia el cielo Si esto te cuesta mucho Podés descansar Y obviar esta postura Y con la exhalación Glúteos Bien lento Al suelo Apoyás las plantas De los pies Flexionando Las rodillas Y dejas que el tronco Caiga En dirección A tus piernas Llevas el mentón Hacia un costado Y hacia el otro Hacia un costado Y hacia el otro Detenés este movimiento Y así como estás Vas a comenzar A separar tus piernas Entre sí Si no tenés espacio Te vas a mover un poquitito Para poder separar Tus piernas entre sí Las extendés en el suelo Separadas Hasta donde llegues Sin sentir Ninguna molestia Podés flexionarlas Un poquitito Inhalando Abrís el pecho Y con la exhalación Buscás Que tus manos Vayan Hacia adelante Caminando Te acomodás Hasta donde llegues Va a estar bien No necesitas forzar Dejas caer tu cabeza Si llegas a apoyar Si llegas a apoyar los codos Con comodidad Los vas a apoyar Y vas a llevar el mentón Hacia un costado Y hacia el otro Recuerda que no es necesario Que bajes demasiado Te podés incluso Quedar arriba Y ahí dejas caer tu cabeza Llevas el mentón Hacia un costado Hacia el otro Bien lento Escojo traer claridad A mi mente Que mi mente se aclare Que mi energía se aclare Para que mi ser Comience a expresarse Con facilidad Con amor Con claridad Bien lento Comence a incorporar El tronco Inhala Y para exhalar Vas a colocar Tu mano derecha Sobre la cadera contraria Sobre la cadera izquierda Llevas el brazo Izquierdo Hacia arriba Y exhalando Te alargas Hacia esa pierna derecha Hacia ese costado Derecho Buscas Que todo el costado Izquierdo De tu tronco Vaya hacia arriba En lugar de ir Hacia adelante No importa Si no llegas A tomarte Del piecito Del piecito Derecho No es el objetivo No importa Si apenas Llegas A bajar Tu tronco Y estirarte Hacia ese costado Escucha con claridad Lo que te dice Tu cuerpo Inhalando Volve al centro Y con la exhalación Cambiamos de lado Y nos alargamos Hacia el otro costado Abri el pecho Hombros lejos de orejas Respira lento Respira lento Con la inhalación Volves al centro Y exhalando Los brazos caen Bien lento Vas a comenzar a apoyar Tu espalda En el suelo Muy muy lento Bien Bien lento Comenzas a apoyar Tu espalda En el suelo Observas que tus hombros Estén lejos De tus orejas Vas a traer La rodilla izquierda Flexionada Hacia tu abdomen Te tomas Con la mano izquierda Con la mano contraria Y con la exhalación Permitís que la rodilla derecha Caiga hacia el costado izquierdo Te ayudas de tu mano izquierda Para empujar un poquitito Esa rodilla Y poder alargar un poquito más Tu columna Tu espalda Observas que tus hombros Queden apoyados En el suelo Relajas tu rostro Relajas tu entrecejo Relajas tu frente Relajas tu mandíbula Y tus mejillas Y bien lento Con la inhalación Soltas esta rodilla Relajas tu mano izquierda Vuelves a rodilla Al centro Inhalando Y exhalando Apoyas esa rodilla En el suelo Traes hacia vos La otra rodilla La rodilla izquierda Y te tomas Con la mano derecha La mano contraria Con la exhalación Permitís que esta rodilla izquierda Caiga Hacia el costado contrario Te ayudas De tu mano derecha Y buscas Que los hombros Queden apoyados En el suelo No importa Hasta donde baja Esta rodilla O hasta donde alcanzas A llevarla Relajas todo tu rostro Comenzas a soltar Cualquier pensamiento Brindando claridad A tu energía A tu ser Y a tu mente Inhalando Volves al centro Soltas esta rodilla Dejas los brazos A los costados De tu cuerpo Y así como estás Esta vez Traes las dos rodillas Hacia vos Traes ambas rodillas Hacia vos Y te balanceas Un poquitito Llevando las rodillas Hacia un costado Y hacia el otro Lento Vas a hacer un movimiento Muy sutil De llevar tus rodillas Apenitas Hacia un costado Y hacia el otro Solo unos centímetros Relajas tu rostro Y así como estás Detenés este movimiento Y comenzás A extender una pierna En el suelo Y luego la otra Apoyás Las piernas En el suelo Los piecitos Se abren Hacia los costados Caen Hacia los costados Hombros lejos De orejas Palmas Hacia arriba Apuntando Hacia el cielo Y soltás Cualquier pensamiento Soltás Todo Tu cuerpo El peso De tu cuerpo Permitís Permitís Que tu cuerpo Descanse Sobre el suelo Soltás Cualquier pensamiento Comenzás A traer Claridad A tu mente Y a tu energía La mejor forma La mejor forma De traer claridad Es con silencio Es soltando Los pensamientos Es abriendo Espacio Inhala 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 siempre que puedas Por tu nariz Y exhala siempre que puedas Por tu nariz Permití que se relajen tus piernas Con cada exhalación Tus caderas Se relajan Un poquito más Se relaja Tu espalda Que se funde Con el suelo Se relaja Tu abdomen Tu pecho Se relajan Tus brazos Tu rostro Se encuentra Completamente Relajado Soltás Tu mandíbula Relajás Tus mejillas Tus párpados Caen pesados Están Completamente Cerrados Tus ojitos Tu frente Y tu entrecejo Se relajan Por completo Soltás Todo Tu cuerpo Permitís Que llegue La claridad A tu interior Abrís espacio Para esa claridad Para esa luz Para ese orden Soltás Cualquier sonido De fuera Que no sea Mi voz Y conectá Con esa calma Ese orden Y ese bienestar De tu interior Vas a tomar Una inhalación Bien profunda Y exhalar Por tu boca Soltando Todo el aire Y comenzás A mover Tus deditos De tus manos Y de tus pies A tu propio ritmo Inhalás Bien lento Por la nariz Llenando Todo tu cuerpo De aire Y exhalás Por tu boca Soltando Todo el aire Que acaba De ingresar Comenzás A mover Tu cuerpo Como lo necesites Como tu cuerpo OM 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 Gracias Gracias por elegir compartir conmigo Deseo que tengas un día lleno de magia Te mando mucho amor Recordá que si te suscribiste pero aún no activaste la campanita lo podes hacer ahora para que después te avise cuando haya un nuevo vivo, cuando haya una nueva meditación, cuando haya un nuevo video del reto de 30 días y me vas contando en los mensajitos como te sentiste que venís experimentando si hay alguna palabra o alguna afirmación en especial que quisieras trabajar y como siempre te deseo un día hermoso y te mando mucho mucho amor Gracias por ser parte Música 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 Música